Los 450.000 pobladores de la isla de Cascajal y la zona continental que conforman el distrito de Buenaventura solo cuentan con dos horas de agua potable. Esta crisis social se agrava a pesar de las promesas de la autoridad departamental de solucionarla. Según Leona Rentería, uno de los dirigentes sociales del puerto, la empresa Hidropacífico sigue presentando excusas para no brindar de manera óptima el servicio. El pacífico decía que el agua no había porque el caudal del río estaba demasiado bajo y que lo que él decía es que como no había llovido, pues el caudal del río estaba bajo y no había agua. Cuando llovió, los dos días siguientes, que raro, manifestaron con un comunicado público que no iba a haber agua porque al haber llovido se había crecido el río y entonces tampoco se podía ver agua. Es decir, que cuando no hay, cuando no llueve, hay problemas, pero cuando llueve también hay. Asegura Leonard que a pesar de que han llegado algunos de los carrotanques enviados desde Cali por la Gobernación del Valle, estos no dan abasto para atender a toda la población de Buenaventura. La gobernadora envió unos carrotanques de agua desde la ciudad de Cali, que se supone que son para abastecer a gran parte de la comunidad, pero es que, por ejemplo, en la Comuna 12 es donde hay más problemas del tema del agua, porque sobre todo la gente, hay barrios donde, por ejemplo, han pasado 15 días y el agua no ha llegado. Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro insistió en que, además de los carrotanques enviados al puerto, se están adelantando unas obras de adecuación de la planta de tratamiento del río Escalerete. Están haciendo unas obras, que es la de Escalerete, la ampliación de la planta de Escalerete, que se termina en junio y se pondría en operación en julio. Aunque en este momento no se presentan protestas de la población de Buenaventura, los líderes comunitarios del lugar anunciaron que, de no mejorarse la prestación del servicio de agua potable en las próximas horas, volverán a realizar los bloqueos de vías.